O sea, aquí el chiste es que uno, nos la pasamos bien. Sí. O sea, no estamos aquí a fuerza grabando. No, se notaría que no, ¿no? Que no nos llevamos bien. Totalmente. Pero bueno, Pontón, ¿qué nos platicas? Así como Pontón y yo, que... Ya, pues estoy aquí en medio. ¿Estamos brincando afuera del aire qué cosa? Yo estoy aquí en medio. ¿Que me molestan? ¡Ya, hombre! No, de hecho, no. No, eso no. No, ¿qué estábamos diciendo? Que estábamos molestándonos entre mucho más. Ah, cualquier cosa. No me acuerdo, no me acuerdo. Pero nos llevamos bien. O sea, creo que por ahí, sí, justo para la gente que anda un poquito preocupada de que me maltratan y me tratan mal. ¿Qué onda, amigos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah, ya me acordé. ¿Qué onda? Ya me acordé. Y justo fue porque... Y justo... No, no. Me acordé porque me vino una idea a la mente. No te estoy nangunando nada. Sí, sí, sí. Dice así porque me vino una idea. Y la idea fue que tú en la escaleta pusiste un hipervínculo. ¡Ah, claro! Oye, es un término correcto. A ver, ustedes tienen que saber que la escaleta... A mí me gusta que esté lo más limpia posible. Entonces, lo que yo hago es que pongo el texto, subrayo una palabra, pongo un hipervínculo y se ve azul para que ustedes entren y vean con más facilidad esto. Pero Javier le dice de otro nombre. Y Pontón... Pontón, no sé. Es que... Espérame, 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 espérame. Pomento. 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 Oye, sí, talía. No, 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 no. Pepe, qué canso, Pepe. Espérame. Qué canso. Déjenme hablar. No. Ahora ya es portuguesiño. ¿Para que hablas el italiano? No, no. Ok, nada más quiero que digan qué es la escaleta, porque hay que explicar. Es un guión, una orden de lo que vamos a estar platicando nosotros. La escaleta es una hoja donde ponemos una estructura de contenidos para que justamente no divaguemos demasiado. Déjenme terminar. Y además les voy a decir una cosa. De la escaleta que está puesta. A lo que hacemos. Llevamos 20 minutos diciendo pura cosa que no está en la escaleta. Perdónenos, perdónenos. Yo nada más quiero que me contesten una cosa rápidamente para cambiar el tema. Ustedes hipervínculan. ¿Tú cómo le dices? Hipervínculan o no. Es todo. Ya te escupí. ¿Por qué estás tan seria ahora? No estás seria. A ver, ya, señores, ya. Bueno, ya. Seguimos con las notas. Es que tú le dices liga y ya dijo hipervínculo. Y tú URL. URL. Pero ya dijo hipervínculo con una pausa. Así como hipervínculan. Con razón yo no entendía el chiste. Ya vi que ustedes están pensando que estaba así como ovular o algo así. No, ahora. A ver, yo siempre. Hipervínculan. Yo siempre pongo el verbo a todo. Ajá. Yo verborreo. Claro. Hipervínculan. Ustedes no lo saben porque, bueno, después lo van a saber, pero ya se grabó. No, porque ya saben, los clones de así vivimos en el futuro y en el pasado. Pero en un ratito que vamos a tener a Mario Sekely, corresponsal en Hollywood, que nos va a platicar de la huelga de los actores y escritores, puso Matuk un verbo sensacional. Pero no se los voy a espoilear. No, 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 no. Ya sabes de cuál verbo estoy hablando. Claro, claro. No voy a espoilear. Entonces, si tú hipervínculas o no, no tiene nada que ver con lo que está pensando tu cerebro ahora. Es simplemente tú vacupeas, cipeas, downladeas, hipervinculeas. Oye, el taineurelear ya nos quitaron. Tú tuiteas. No, hablando del taineurelear, porque te acuerdas que en Twitter, hace mil años, ponías una liga y te la taineureleabas. Sí. O sea, te la hacía corta. Sí. Y después Google sacó su servicio que ya no sirve, ya lo descontinuaron. Y luego está Bitly. Sí, Bitly. Bitlear. ¿No? Pero pues ahora tienes que pagar. ¿También? Yo quería hacer, porque en el... No, siempre has tenido que pagar. En tiny URL es donde no pagas. Bueno, pues es que quería hacer unos shorts links. Sí. O shorts hipervínculos para ponerlo en el podcast, en YouTube. En YouTube poner, en la descripción del podcast en YouTube, quería poner los shorts. Ay, ya, no me importa. Bye. Cortes para hacer las ligas más cortas, porque si no es un churro enorme de... Descarguenos, enapa el podcast. Es un churro enorme. Entonces, quería hacer unos hipervínculos. Exacto. No. Ay, ay, ay. Quería hipervínculos. Sí, hipervínculos. Hipervinculear. Un hipervínculito. Ok, ¿qué trae el café? ¿Qué trae el americano? A ver, denme de eso, denme de eso. Bueno. Se me hace que trae algo, ¿eh? Quería poner esos chiquitos ahí. Ajá, ajá. Chiquitos. Pásenme el café. A ver, yo también quiero. El caso es que busqué otra, pero... Estás ahogándose ahora. Estoy rojo y llorando de la res. ¿Conocen algún otro servicio que te pueda...? Ok, ok. ¿Hacer shortlink? Sí. Díganos, díganos. Es que encontré por ahí uno, pero no me encantó. Tiny URL. ¿Todavía existe? Sí, claro. No manches, ¿no? Tiny URL. Tiny URL. A ver. Esa es histórica. La Tiny URL. Según yo, es gratis. Ricardo Zamora. ¿Qué llamaron? Ah, sí. Sí, pero pues... El Tiny URL salió desde Domo. El Domo. El Tiny URL. Sí, sí, sí. También existe. Nosotros los clones. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda que somos nosotros. Nosotros los clones.